La tripleta del UAE, Tim Emirats, a esas ruedas a las que se ha pegado el primo Roglic, todavía vemos a Hugh Carty, está Peyo Bilbao, está Miquel Landa, está Adam Yates, está Eddie Dunbar, hay mucha gente todavía que puede reventar también con otro tipo de ritmo, pero Sergio y Guita se han dedicado a una mejor posición, Andrés, en una subida como esta es mejor estar adelante para saber a lo que te enfrentas, porque se te queda alguien ahí varado por delante y tú tienes que frenar en seco. De acuerdo, de acuerdo, esto fue el primer pulso.